Bueno chicas, he venido a Lidl y mirad cómo está lo de la ropa, de las novedades de los lunes Se la han llevado prácticamente todo, todo, todo Pero tenían estos pantalones de pierna ancha que no me pueden parecer más cómodos Y más bonitos, 5,99, está bastante bien Aquí tenían falditas que no quedan Aquí, mirad, son pantalones fresquitos Que la verdad es que son bastante ligerillos Y aquí tenemos vaqueros Que por cierto son elásticos, son elásticos, llevan gomita y parecen súper cómodos Eso sí, solo quedan tallas grandes Por lo menos aquí Tenemos ropa interior, sujetadorcitos Con aro, súper bonitos Mirad estos colores Son súper chulos Y mirad Qué chulas son Me encantan Estas Y estas son también súper básicas y son súper chulas Esto se lo han acabado todo, está todo vacío Tenemos cosas del baño Tenemos cosas del baño Microondas Por aquí las cosillas de cocina Ay, mirad qué chula Ay, mirad qué chula Y no pesa nada Esta me gusta a mí para hacer los guisos y todo eso No pesa nada y lleva su tapa de cristal Me gusta mucho eso Y aquí tenéis cositas de campo Tenéis sombrillas 49 Y un sillón plegable por 34,99 Y aquí tenéis sapi Y aqui tenéis salgo piscinas también tienen estas cuadraditas a 54 euros y aquí una redonda que tiene el mismo precio la verdad es que está todo súper súper desordenado esto es todo lo de la zona del jardín de las herramientas aquí tenemos todas las cosillas de campo mirad ver los guantecillos que son súper bonitos para cuando queréis hacer pues algo de jardinería y todo eso ahí estos adornitos a mí me encantan es que este estaba abierto así que aprovecho para enseñaros lo va con placa solar y es súper bonito que para el campo ojalá pudiera yo comprarme cosillas para tenerlo bien decoradillo aquí tenemos también porta velas de cristal que está muy bueno y una hamaca si tenéis un campo con árbol o con algún poste o algo para poder poner una hamaca súper recomendado esto también es súper bonito y ahí tenéis huerto para para terraza balcón tenemos pijamas fresquitos chicos y un camisóncillo de en nupi vaya este me encanta a mí camiseta larga pero como camisón está muy bien y este es de de la mini hay me caigo muerta de la mini chicas esto va para estar en el campo para estar en casa viene súper bien mirar de la hello kitty qué chula estas valen 6,99 pues está muy bien 6,99 estos vestidillos también los he visto antes lo que pasa es que yo de negro ya no me quiero vestir mucho porque al final me acomplejo entonces son almohadas para dormir de lado anda por la que durmáis de lado ya lo sabéis almohadas para dormir de lado y aquí que tenemos anda mira esto me tengo que comprar yo para cuando me compre la cama nueva cubre colchón impermeable súper bien cuatro gomas elásticas están por 9,99 está muy bien luego pues aquí tenemos por si tenemos algún accidente para la ducha ay mirad y el aparato este que muchas me lo preguntáis el pedaleador este pues ya lo tienen aquí de la marca de Lidl por 34,99 aquí tenemos también aparte de las almohadas para dormir de lado tenemos ropa de cama reversible en varios colores en azulito así más si os gusta más coloreado luego este de florecillas y luego si os gusta más como a mí más estilo nórdico pues este es perfecto lo que pasa es que a mí me gusta con algo de brilli brilli entonces pues me los compro de otros lados pero bueno que están bien también y ahí tenéis con el colchón plegable esto ahora en verano la verdad es que si te toca dormir en el suelo en algún apartamento que estéis reducidos despacio viene muy bien por aquí tenemos juegos mira pizarra mágica con lápiz de agua para los peces esto para Ángel ahora me vendría súper bien súper bien, súper bien y ahí hay varias motillos y estos son juguetillos para ellos después cartas de Pokémon para los peques que si queréis hacerle un detalle a algún peque o algo pues mira este juego también está muy chulo viene con el estuchito y todo mira para pintar que viene así con su lapicillo su maderita y la libretilla viene súper bien y van varios mira un mini robot de cocina y bueno mira aquí tenemos más chanclillas de estas más que bonitas son me encantan me encantan yo de hecho las que llevo ahora son estas que son también de Lidl ropita para hacer deporte que quedan las migajas que digo yo esta en nofertilla aquí quedan pues eso las migajillas de la ropa que si no encontráis algo en lo de las novedades pues lo podréis encontrar aquí mira es que chulo mira mira tenéis maletas también de estas que son de estas de tela son de estas blanditas vale y estas están a 39,99 la verdad es que yo necesito una maleta más grande porque necesito una para llevar la ropa de los cuatro y aquí tienes toda la zona de las mosquiteras vale, para que os acopleis cada uno la que necesitéis en vuestra ventana balcón y aquí un conjunto de terrazas que os lo puedo enseñar por aquí así es que esto viene muy bien si tienes un balconcillo grande o algo 69,99 está muy bien de precio mirad una báscula no recomendable para la temporada de verano tendederos de ventana estos está muy bien lo puedes poner en cualquier lado oye y súper bien y este es un limpiacristales plegable también recargable plegable plegable digo yo madre mía 24,99 y oye pues tiene esto y puede ser una buena opción y ahora como mañana vamos a ir al cine vamos a ver estoy en busca de esto de palomitas de estas de mantequilla que me voy a llevar un paquetillo he cogido una ensalada de cesar grande para probarla de aquí voy a coger esto de barbacoa también siempre me han hecho curiosidad chicas estos pastelitos que tienen una pinta que os morís de buenos y nunca los he probado si los habéis probado dejármelo en los comentarios voy a coger esto porque está es integral y encima es XXL y son grandísimas integrales lo que no sé si se lo hacen porque tiene integral pero bueno para hacernos de esto con ensalada y eso están aquí aquí tienen cosas muy así y tienen cosillas por ejemplo esto lo he visto siempre en las novelas esas turcas que se lo comen que va relleno como de arroz o no sé qué pero yo es que no me atrevo a probar estas cosas si alguien ha probado todas estas cosas por favor dejármelo en los comentarios porque yo igual me puedo animar ¿no? no sé aquí tienen esto que es vegano es lo mismo pero de otra marca y pan de este he visto el pan ese este es de Asia pan de este el pan este griego redondo o pan turco pan turco redondo que tiene tiene buena pinta también pero no lo hemos cogido está esto claro con azúcar palomitas con azúcar ay mira lo que han sacado esto es nuevo que está en el palé mire macarons distintos no os puedo decir el precio porque esto es nuevo que lo han sacado ahora mirad está en el palé aún vale vale mirad está aquí hay dos tartas nuevas que han sacado y los macarons y el precio es esto 2,99 2,99 son para hornear la mezcla para hornear no van preparados y aquí tenéis dulce de leche de la normandía que la verdad que es más es más clarito que el dulce de leche normal ¿verdad? es más clarito que el dulce de leche normal no sé cómo estará esto 29 preparado para hacer crepes pero vamos que esto lo hago yo en casa y tartaletas y tartaletas de limón de fresita y de chocolate y mirad agua gasificada sabor limón 1,99 limonada y la botella es de cristal y aquí en todo esto que tenéis que es todo esto de proteínas y eso para cuando tenéis antojos y estáis a dieta ¿vale? pues estos yo no los había visto que es pudin de vainilla con nata que mirad tiene pinta buenísima y la verdad es que los valores no están nada mal y hay de vainilla y de chocolate que mirad que pinta lo tenéis por 2,59 y van 4 yogurcillos y si no pues tenéis aquí los protein drink de vainilla si es como natilla y de chocolate y luego tenéis pues esto las cosillas estas natillas de chocolate también de proteínas natillas de vainilla y luego tenéis pues los mousse tenéis mousse de vainilla mousse de chocolate yogures de diferentes sabores y ya los sueltecillos bueno y un paquetillo de papas XXL aprovechando que a mi niño no les puede faltar su paquete de papas cada vez que vienen a Lidl y nos vamos ya a pagar si ahora te lo abro vamos a pagarlo vamos a pagar venga a la caja vamos y a mi como buena ida de hoy ya se me olvidó despedir el vídeo de Lidl pero bueno ya visteis ya visteis lo que compramos y nos gastamos creo que son 11 euros así que bueno pues espero que os haya gustado el paseo por Lidl ver lo que haría esta semana en el bazar y nada que muchos besitos y que hasta el próximo vídeo por cierto no olvides suscribirte chao que se cae socorro la culpa la culpa de que yo pida socorro la tienes tú no si no porque muy mal tú no si desconectamos no no no